¿Y si fueran negros? Gente, yo creo que todos alguna vez en nuestras vidas nos hemos encontrado con weas como estas en YouTube ¿Y si fueran negros? ¿Qué ch**? ¿Se imaginan si el chavo del 8 hubiera sido hecho por Netflix? Prepárense mi gente, porque hoy nos vamos a adentrar en lo más profundo de YouTube Miniaturas y videos que no deberían ver ningún ser humano Videos que parecieron ser fabricados en la isla Epstein con ch**o Ahí, forjado con la... Gracias, The Zap, por los 4 meses Lágrimas y sudor de los enanos que se han... A Stephen Hawking, el Rickroll sadánico, creepypasta de Rick Astrid Obvio gente, obvio... Obvio que la foto de perfil del canal tenía que ser The Five Nights at Freddy's Es que no podías, no podías ser otra Nah, tremendo, weón Es que ni siquiera se puede leer las letras de la intro Es como que el tipo se metió el mouse en las profundidades de sus cavidades c**ales y se dispuso a animar esta weá El Rickroll satánico creepypasta Todo esto pasó durante la década de 1980, específicamente el año de 1987 Me pillaron gente Absoluto Cine con ch**o Perdió Maduro ¿Qué magnánima pieza de obra audiovisual? La p**a que me parió Tarantino, una alpargata al lado de mi pana Emiliano, el animatronic pesadilla Gente, no sé si les recuerda como los típicos nicknames de mierda En los juegos online como de los años 2008 Cosas como C*****q Uchijasaske Sharingan C*****69 ¿Qué otras joyas tendrá mi pana Emiliano? Anima El hombre que perdió a sus hijos por culpa de FMAF Jajajaja Alguien por favor que llame a Drozke mi pana Emiliano Lo va a dejar sin chamba Ben 10 era sobre sexo ¿Por qué son tan enfermos? Ya estoy harto de tener que ver a... Ben 10 era sobre sexo Bueno, una chica de 10 años embarazada de su primo Paren, deténganse ¿Por qué? Ningún ser humano con capacidad visual debería tener que pasar por estas mierdas Y menos yo, no me lo merezco 12 minutos con 50 segundos No, no me voy a ver tu tesis de 12 minutos explicándome por qué ¿Tienes fantasías sexuales con tu prima? ¿Cuándo deberían pescar una sierra como el Max Bunny, cierto? Y hacerruchar toda la parte norte de México para sacarla del continente Bienvenidos a una nueva edición de la guía para... En esta ocasión con su amigo Ness Un psicólogo profesional a sus servicios aquí en YouTube Imagínate ir a terapia porque tienes depresión Y tu psicólogo es un tipo que anda haciendo videos en YouTube Explicando por qué una serie para niños era sobre sexo ¡Sáquese a la... Están a punto de ver la interpretación más retorcida y sexuada de Ben 10 Y probablemente no vuelvas a ver la inocente serie de acción para niños de la misma manera Por favor, psicólogo profesional Ilumínanos con tu infinita sabiduría sobre la psiquis del sexo en Ben 10 Lo que nos muestra la serie es que durante esta etapa Ben no iba a contar con sus padres ¿Cuando un consultorio del amor con Evapedia? Putito No sé Hoy te explica que el arquetipo de la madre es la representación de las emociones El afecto y la búsqueda de satisfacción del placer en su forma bruta Aquí es donde nos damos cuenta que Movistar... ¿Podemos verlo? No Yo por menos de 30 dólares en Paypal no lo veo Debería hacerle una prueba psicométrica a la gente antes de tener acceso a internet Porque qué chucha acabo de ver Me encanta cómo explica de por qué Ben 10 se fue de vacaciones con su puto abuelo Y por qué no están sus padres Hay todo un aspecto profundo De por qué Ben al no estar con su madre No sé, quiere forjarse a su prima Y es su cuerpo prendido en llamas La metáfora perfecta Pero esto es un símbolo Lo primero que siente en este desarrollo psicosexual Es que su cuerpo se prende en llamas por completo La excitación misma La búsqueda La búsqueda de placer y fijaciones objetales literalmente se vuelven peligrosas en esta etapa ¡Sáquese a la mierda, mi hijo! ¿Cómo se envía un psicólogo a otro psicólogo? Necesito urgentemente, ¿qué pasa eso? La biografía de Hitler en Geometry Dash ¡Güey, qué es eso, mi nieto! ¡Surdos! ¿Qué, U, I, B, L, hay chance de que se pueda doblar al castellano? ¿Lo qué? Gente, al fin contenido de calidad Este tipo de contenido es la razón por la cual Jesús se sacrificó por nuestros pecados, conchete Es la sola razón por la cual Alemania forma parte de las Naciones Unidas, güey Esta mismísima infraestructura de obra pareciera ser tallada por los mismísimos arquitectos mesopotámicos, conchete ¡No! ¡No! Estuvo a punto, güeyón, a punto Estuvo a punto de ser la mejor obra elaborada por la época contemporánea, mi gente Lamentablemente mi pana falló Faltó ver el arco más importante de desarrollo de personaje Por supuesto que hablo cuando no lo admiten en la escuela de artes Y procede a hacer un jipocinio Haz esto y te chuparán siempre el pere ¿Qué? ¡No! ¿Pero qué es esto? Alguien sabe el nombre del canal Me encanta la miniatura Me encanta como sale una minita chupando una tula invisible ¿Cierto? Si no la ponen con este video Matense Si gano esta partida le digo a mi amiga para cachar ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente en esta vida más chupándose con Minecraft? Yo no lo entiendo Me acuerdo gente una vez que revelaron en P*** Como los videojuegos más buscados en su página web Y Minecraft era el número 3 Hermano ¿Por qué hay más gente que quiere echarse una p*** con Steve? Antes que con... No sé Con Tifa weón Chicos Yo pensé que había algo entre nosotros Solamente porque ese día me pidió tajador Entonces ya por eso quiere cachar ¿Por qué habla como peruano? ¿Es del 28? ¿Es en serio que es del 28? No te me caigas así 28 Te voy a decir dos nombres Crystal Summer Si te van más las maduras Y Kyla Kaiden Kyla Kaiden Y Crystal Summer Mi rey A tu pobre amiga No se la quieren cachar Créeme Deja de p***te con cubos Y no sé weón Anda Anda a tocar pasto weón Como que ya es un clásico gente Uno pone como Minecraft en YouTube Y te salen weas trasteadas por el mismísimo Cazuri No No YouTube No quiero ver a Minecraft Herobrine Vestido con un traje de vaca Y cubres más grandes que las de Sidney Sweeney weón Me llevaron a la isla de Epstein Épico gente P***a Ya bueno Vamos a ver que le hicieron al pobre chavaco que se llevaron a la isla ¿Cómo están muchacho? Listo gente Voy a llenar mi papel higiénico con Tanax y me lo voy a meter hasta el intestino grueso Al menos el video es fiel al manga mi gente O sea está Stephen Hawking hablando con Voz de loquendo Alguna wea que hagan bien Bueno los dejo con Hawking Él les va a enseñar la verdadera ciencia Que tapas de chicle La isla a la que iremos Es bien suculenta Además Habrá enanos bailándonos en tanga Gente ya No creo que necesitemos ver más del video O sea ya bueno veamos el final ¿Por qué hay gente que hace eso? El señor Hawking no dejaba de insistir Para que fuéramos con él A esa mentada isla Que ganas de ir al baño Aca me metió un Skibidi Toilet Sería bueno que hablará en español HACI entendemos todos Esto no lo tenía planeado la verdad o sea Si soy un imbécil Suscríbete 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 Le voy a dar like ¡Paren! No el Discord no ¡Paren! Estás Para lo que sé que te va a gustar hermano Yo veo esto y sé que te va a gustar boludo Yo veo esto y sé que te va a gustar Yo veo esto y sé que te va a gustar hermano